Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Raquel Carvajal, la concejala de Igualdad y Seguridad Ciudadana, y hoy vengo a presentaros a Amelia Tigannus, que el apellido no se pronuncia así, pero bueno, lo hemos intentado, que hoy nos viene a hablar sobre la prostitución. Yo la voy a presentar con unas palabras suyas, las cuales dicen que es una activista feminista y vegana, nacida en marzo del 84 en Galati, Rumanía, vive en Euskadi, su ventana al mundo, desde que lo pudo descubrir su vida y renacer, después de haber sido explotada sexualmente durante cinco años en España. Desarrolló su trabajo en Femicidio.net, un proyecto social del que forma parte a partir del 2015, y donde actualmente sostiene el cargo de coordinadora de la plataforma de formación online y del proyecto de prevención, formación y sensibilización sobre prostitución, trata, violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres. Ha publicado varios artículos y es formadora de varios cursos y talleres de sensibilización y prevención de la trata y de la prostitución. En los últimos dos años ha impartido más de un centenar de conferencias, charlas y talleres por todo el territorio español y también por Argentina. Tigannus deja claro que no podemos hablar de igualdad entre hombres y mujeres, ni de justicia social, ni de la sociedad del buen trato mientras exista una sola mujer en el mundo explotada sexualmente. Amelia viene hoy a hablarnos de trata y prostitución y a demostrarnos que la dicotomía que mantenemos entre estas dos son falsas e ilusorias. La trata y la prostitución se alimentan, alientan y complementan en una perfecta simbiosis. Una de las cosas que más ha impactado al escuchar algunas de sus intervenciones es oír que ella misma no fue consciente de haber sido víctima de trata hasta después de unos años de haber sido vendida. Su historia es una historia dura, valiente, pero es una historia llena de esperanza. Víctor Flank, en su obra El hombre en busca del sentido, dice algo terrible a la vez que emocionante. Se nos puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir el propio camino. Es esa verdad espiritual que no se nos puede arrebatar lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Frank escribe, esto después de una terrible experiencia en un campo de concentración. Amelia cuando habla de los prostíbulos se refiere a ellos como campos de concentración. Y yo siento que ambas experiencias son muy similares, como generadoras de miedo, humillación, vulnerabilidad y muerte, tanto moral como física. Frank es reconocido como filósofo. Y Amelia ha encontrado su camino en un activismo que también es filosófico. Ambos son valientes y tenaces, que son cualidades necesarias para transformar el mundo. Cuando escucho a Amelia, puedo percibir un mundo que puede ser transformado y mejorado. Puedo percibir en ella la esperanza de un mundo mejor, más justo, más igualitario, más solidario y, por supuesto, más libre. Ella dice que quiere hablar a las prostitutas, pero no quiere hablar por las prostitutas. Ella dice que solo puede hablar por ella. Esa humildad y esa valentía es lo que le otorga valor universal, porque solo desde lo personal podemos alcanzar lo colectivo. Ella ha transformado su vida, y es esa transformación la que nos enseña que otras muchas vidas pueden ser transformadas. Hoy viene a hablarnos del sistema prostitucional y de los prostíbulos como campos de concentración. De cómo la única manera de sobrevivir a la deshumanización es volver a humanizarse. De cómo humanizarse te lleva al trabajo colectivo y de cómo el feminismo ha sido para ella ese nido para renacer de las cenizas. Como ella dice, ha recuperado el sentido del tiempo, porque en los campos de concentración no hay tiempo, en la deshumanización no hay tiempo. En lo que nos cuente esta tarde habrá intereses ocultos, economías sumergidas, humillación, miedo, incluso muerte, pero si nos fijamos en ella, veremos que también hay esperanza. Ella dice que despertó el día que descubrió que su historia no era algo personal, sino la historia de muchas mujeres. Pero yo lo que veo es que es precisamente su forma de transmitir su historia personal lo que puede despertarnos a nosotras. Y una vez más descubro emocionada que lo personal es político universal y finalmente metafísico. Gracias Amelia por acompañarnos hoy y ayudarnos a ver por devolvernos el sentido del tiempo y con él la humanidad. Gracias. Bueno, me he quedado sin palabras. Llevo tres años dedicándome a impartir charlas, a sensibilizar y a hacer toda la labor que estoy haciendo y nunca me ha presentado tan bonita. Gracias. Gracias a ti. Gracias a Raquel por esto tan precioso, que es que al final me voy a emocionar. Y por supuesto a la organización, al Ayuntamiento de Fonabrada, a la Escuela de Pensamiento Feminista, a Clara Campoamor, y a todas vosotras por haberos acercado esta tarde aquí, una tarde preciosa y además con la amenaza de que el fin de semana viene el frío de Siberia o algo así, y es como que hay que aprovechar y disfrutar de una tarde soleada, pero aún y toda habéis elegido venir aquí, aún sabiendo que lo más seguro es que lo que vamos a sentir y a pensar y a sobrevivir, aquí esta tarde no va a ser de lo más plagentero. En una sociedad en la que todo es ya ahora y todo es por placer y por gusto, satisfacción inmediata, pues me parece que es un acto de auténtica valentía, sumergirse y decir, no, no, esta tarde me meto al barro con Amelia y ya veremos lo que pasa después. Normalmente lo que pasa después es que tenemos ganas de salir a la calle y quemarlo todo, pero bueno, a ver cómo nos contenemos un poco, ¿no? Bien, pues dicho todo esto, me gustaría empezar por lo que empiezo siempre, porque para situar un poco la, digamos, mi relato y viendo un poco cómo los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación, están al servicio del poder, están al servicio del lobby proxeneta, están al servicio de la gente que tiene muchísimos intereses en que a las mujeres se nos convierta en mercancilla, bien sea explotando nuestra capacidad sexual o reproductiva. Cuando hablamos de prostitución, normalmente lo que entendemos o lo que entiende la sociedad en general, porque me da a mí que las que estamos hoy aquí ya tenemos ciertos conocimientos, ¿no? y es, bueno, pensando y buscando estrategias, ¿no? a la hora de salir de aquí. Pero normalmente lo que se entiende es que si luchas contra la prostitución, luchas contra las mujeres prostituidas. ¿Por qué pasa esto? Porque en el imaginario colectivo, en el imaginario popular, prostitución es sinónimo de prostituta. O sea, la sociedad en general no tiene herramientas para entender que la prostitución es una institución patriarcal, pero aparte de que es una institución patriarcal, estamos hablando de un sistema prostitucional, un sistema que nos prostituye a las mujeres, mayoritariamente a las mujeres provenientes de países empobrecidos, que no pobres, que también ahí habría que mirar, ¿no? un poco las políticas como las relaciones norte-sur y como los países del mal llamado primer mundo pues se explotan y colonizan los países del vía de desarrollo, que los llaman, ¿no? Y es que les sale muy rentable tanto a una parte del mundo, que es el sur, como a la otra parte del mundo, que es el norte, que las mujeres nos convirtamos en mercancilla. Porque por un lado, en nuestros países de origen, por ejemplo, en mi caso, es Rumanía, pero bueno, estamos hablando en Europa, son los países del este, también tenemos en África, pues Nigeria, en Sudamérica tenemos Paraguay, Colombia, cada vez más venezolanas, vienen, porque claro, la situación es terrible lo que está ocurriendo, y a estos países les viene de maravilla que nosotras seamos compradas, explotadas, torturadas, utilizadas y reutilizadas por hombres del primer mundo. Porque por un lado, así no tienen que invertir en la igualdad entre hombres y mujeres en nuestros países de origen, y también generamos dinero. Somos una mercancilla muy provechosa, ¿no? Que vamos sin invertir mucho. Beatriz Jiménez lo dice bien, la materia prima en el mundo, pues se acaba, porque el sistema que hemos creado, nos estamos cargando todos los recursos, pero mujeres hay en todos los países. Entonces, las mujeres nos convertimos en materia prima. Y esto por un lado, y también les viene bien a los estados que nos importan, que nos traen como mercancilla, y estos mismos estados que dicen apostar por la igualdad entre hombres y mujeres, que incluso presumen de ser feministas y que se consideran civilizados, y todo lo que podemos hablar de un estado del primer mundo, pues al final, y delante de los ojos de toda una sociedad, pone a disposición de los hombres lugares físicos donde los hombres puedan seguir siendo los mismos hombres de siempre, donde las mujeres que están ahí dentro son mujeres en una situación de vulnerabilidad que van a estar dispuestas a aguantar y a sufrir todo aquello que ninguna otra mujer fuera de ese espacio hoy en día aceptaría. Entonces, cuando hablo del sistema prostitucional, el paraguas o el actor principal del sistema prostitucional es el estado. En el estado español, la prostitución está en una situación de alegalidad, o sea, es alegal, no sabemos muy bien qué pasa ahí, pero sí sabemos muy bien que esta situación solo ha beneficiado a los proxenetas, porque nuestras carreteras están plagadas de prostíbulos. cada vez hay más pisos y también hemos naturalizado y hemos normalizado que haya mujeres en la calle, en rotondas, en polígonos, casi desnudas, haya 40 grados o haya un 10 bajo cero. y también los siguientes actores son los proxenetas o los tratantes. Estos proxenetas en este estado español muchas veces están enmascarados bajo el nombre de empresarios de locales de alterne. Ni son empresarios ni son locales de alterne. Son proxenetas y son prostíbulos. es necesario que hablemos claro porque esto del lenguaje lo es todo o nada y realmente se nos va la vida en ello y no es un decir. Es que realmente a las mujeres se nos va la vida en ello. Y, por ejemplo, cuando imaginamos a los proxenetas siempre, y gracias a lo que vemos en los medios de comunicación también, porque vemos redadas, han rescatado mujeres, habría que ver qué se entiende por rescatar, porque claro, como no hay un seguimiento a eso, no sabemos qué pasa con esas mujeres. ¿Qué pasa después? Os voy a decir lo que pasa después. Después esas mujeres eligen libremente dedicarse a la prostitución y ya dejan de ser víctimas de trata para convertirse en trabajadoras sexuales y esa es la gran mentira y es a lo que se nos somete a las supervivientes de la trata. Muchas veces, la mayoría de las veces, acabamos otra vez en el sistema prostitucional pero bajo un manto de libre elección. Y estos proxenetas que salen en las noticias normalmente se ha creado como un estereotipo alrededor de ellos, como son, yo qué sé, malos, rumanos, rusos, nigerianos, normalmente caen los, me lo voy a permitir decir, los pringados, porque los grandes proxenetas son españoles y regentan estos espacios de locales de alterne, ¿no? Y son ellos mismos los que dan el chivatazo para así tener a la policía ocupada y que se lleven las medallas y todo esto que hay, porque detrás de lo que se persigue supuestamente de la trata solo hay un enfoque policial. No tiene un enfoque de derechos humanos, ni mucho menos un enfoque feminista. Esto ya es hablar como de, pero bueno, nunca es demasiado soñar que un día la policía va a tener un enfoque feminista y apuestas a pedir, pues lo pedimos, ¿no? Está un poco lejos, pero... Y luego están los puteros, los prostituidores. Hasta ahora han sido los grandes invisibilizados. Últimamente ya no es así. Ya se sienten incómodos, se sienten bueno, vigilados y también saben que todo aquello que ya venían pensando, pues es verdad que lo que están haciendo no está bien, porque en el fondo y luego vamos a ver por qué todos saben que lo que están haciendo no está bien. O sea, no es todo de que no se dan cuenta y tal, no tienen tres años, o sea, por mucho que quieran ir de víctimas. Bien, pues lo que ocurre ahora y con los avances de las feministas que exigimos que las mujeres seamos más que un cuerpo, que tengamos nuestros derechos básicos garantizados, que este sistema deje de prostituirnos, pues lo que está ocurriendo ahora mismo es que están cambiando las dinámicas y esto parte desde que los puteros no quieren colaborar con los proxenetas o eso dicen, no quieren sentirse culpables, no tienen que tener esa carga, esa responsabilidad de decir soy cómplice de la trata cuando en realidad siempre, siempre que se consume prostitución se es cómplice de la trata porque estás fomentando la demanda y con esta acción de fomentar la demanda estás haciendo que en otros países incluso en España porque cada vez hay más trata a nivel nacional de chicas del sur son trasladadas al norte a Galicia al País Vasco a Cataluña bueno pues sí o sí vas a ser un actor principal como putero en el sistema prostitucional pero bueno estos hombres quieren dormir con la conciencia tranquila entonces no quieren colaborar con la mafia pero tampoco quieren renunciar a su privilegio patriarcal de acceder al cuerpo de las mujeres a cambio de dinero entonces ¿qué piden? piden putas felices como si eso fuera algo transgresor toda la vida se nos ha llamado mujeres de vida alegre no veo cuál es la transgresión aquí pero aparte de eso piden discreción y esto les viene muy bien a los proxenetas porque si los puteros piden discreción y los proxenetas también quieren discreción pues consiguen que la prostitución se mueva a los pisos y los proxenetas lo que hacen es crear agencias de pisos y se está desplazando la prostitución de los grandes prostíbulos o prostíbulos a los pisos pero es más a nivel jurídico como lo tienen todo súper preparado porque estamos hablando de una mafia mafia a nivel global a nivel jurídico les viene bien porque cada vez se están poniendo más esfuerzos en que haya supuestamente cooperativas de mujeres trabajadoras del sexo que libremente ellas se juntan es un lavado de cara y claro desde ese enfoque todo le va a salir redondo al sistema prostitucional cuando se sienten todas sigo porque si no me voy a despistar bien entonces vemos como aquí no nos podemos dejar llevar por no pero si ellas quieren pero si son una cooperativa si son no todas estas cosas no parten de la nada no surgen de la nada son estrategias proxenetas y eso lo tenemos que tener muy claro porque si 10 millones de euros al día que mueve la prostitución en el estado español alguien se piensa que los proxenetas van a repartir ese dinero al 50% con nosotras si alguien piensa que los proxenetas son los hombres más igualitarios del mundo mundial pues nos estamos engañando a nosotras mismas donde hay dinero donde hay poder están los hombres y aquí mucho más y la conferencia de hoy se llama la prostitución ocio y negocio masculino porque es lo que es la prostitución ahora mismo aparte de ser un privilegio para los hombres es una de las experiencias que más une a los hombres es su núcleo duro es ahí donde encuentran su 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 territorio de resistir porque mientras nosotras avanzamos conseguimos cosas cambiamos ellos no quieren cambiar y ahí se les guardan con el permiso y el visto bueno del Estado y de una sociedad adormecida y delante de esto ¿quiénes estamos? estamos las feministas estamos las feministas que no estamos dispuestas a aceptar eso porque entendemos que las mujeres que están siendo prostituidas son nuestras hermanas no son las otras y que mañana también entendemos que nosotras por el mero hecho de ser mujer podemos acabar ahí porque aunque no todas somos prostituidas todas somos prostituibles y desde luego como yo entiendo la lucha feminista no voy a hacer por bandera una lucha que tenga que ver con el derecho a ser prostituida porque yo quiero honrar todo aquello que otras feministas han luchado y han peleado para dejarme a mí por poder votar por poder casarme divorciarme por poder abrir una cuenta bancaria por poder hacer todo lo que estoy haciendo hoy no voy a manchar esa lucha en pro de un patriarcado que nos quiere prostituidas nos quiere transformar en meros objetos de uso y abuso y cuando digo eso me suelen decir es que estás estigmatizando a las prostitutas eres putofoba entonces estos argumentos si alguna vez argumentos o bueno pseudo-argumentos incluso se podían considerar insultos si alguna vez os lo han dicho no os preocupéis son estupideces porque no hay argumentos para explicar en qué momento entendemos que debe de haber mujeres que pongan el cuerpo para que los hombres disfruten y hagan de su deseo sexual un derecho y nuestro deseo sexual desaparece se convierte en la gran oportunidad de ser trabajadora sexual quien no ha soñado alguna vez con eso toda la vida hemos estado soñando con eso bien pues esto es el sistema prostitucional y es así como a las a las mujeres de alguna manera nos llegan mensajes y ahora mismo el mensaje ¿cuál es? no seas tonta hazte puta utiliza tu capital erótico lo que antes era las armas de mujer ¿no? utiliza tus armas de mujer todo eso hoy en día esto suena fatal porque es súper patriarcal súper machista entonces lo que hacen es cambiar el lenguaje y hoy en día el lobby proxeneta nos habla del capital erótico es decir de la noche a la mañana las mujeres ya no tenemos armas de mujer porque es machista pero tenemos capital erótico y por qué no utilizar ese capital erótico ¿no? cuando bueno y sobre todo las mujeres tenemos ese capital erótico y también se están esforzando muy mucho en hacernos ver que hay una prostitución mala que es la trata y una prostitución buena que es la elegida la libre voluntaria y todo esto bien pues esto es lo que nos nos confunde y nos confunde mucho primero porque la sociedad en general no sabe lo que es la trata la sociedad en general sabe lo que los medios de comunicación que están a las órdenes del lobby proxeneta quiere que sepamos qué es la trata y en esa situación me he encontrado yo hace 11 años que salí del sistema prostitucional y hace 4 años que descubrí que había sido víctima de trata entonces quiero que os imaginéis la cara de o sea flipando pepinillos que se me quedó porque no me lo podía creer como durante tanto 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 tiempo llegué a pensar que era yo la que había elegido sí sí había hecho una mala elección también pero era mi responsabilidad aún cuando no sabía y no tenía las herramientas para analizar en qué situación de qué manera di mi consentimiento y no porque y con eso tiene mucho que ver el estereotipo que hay alrededor de la víctima en general la víctima del patriarcado que somos nosotras las mujeres pero aquí me voy a referir a la víctima de trata porque nos mandan un mensaje muy estereotipado las mujeres víctimas de trata son mujeres encadenadas golpeadas que en todo momento son conscientes de que están siendo explotadas y vulneradas que se niegan y dicen no no quiero esto y todo entonces yo cuando estaba en la prostitución hasta a mí me daba pena las víctimas de trata y nos pasa mucho a las mujeres las mujeres somos víctimas de violencia machista víctimas de violencia de género pero no nos reconocemos como tal y nos dan pena las otras pero nosotras somos más listas que todo eso y esto responde también a algo que es yo creo que es algo muy 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 bueno para llevar a casa y pensar porque a mí me parece que es muy importante reivindicarse como víctima ¿por qué? para darle el valor que tiene la palabra víctima porque ser víctima significa que un ser inocente ha sufrido la vulneración de sus derechos que hay un victimario que tiene que pagar por ello y en este caso también hay un estado que tiene que reparar proteger y todo lo que tenga que ver con que esos derechos sean devueltos o por lo menos reparados y en nuestro caso no es así en nuestro caso pareciera ser que las mujeres si somos víctimas somos unas inútiles que algo habremos hecho que nos lo hemos buscado claro ya nos metemos en toda la estrategia que tiene el patriarcado para ocultar al victimario y si nos si denunciamos a nombrarnos a nosotras mismas como víctimas pues vamos a perder algo muy importante que es que vamos a seguir invisibilizando al victimario el victimario deja de existir si no hay víctimas no hay victimario aquí no pasa nada hay libres elecciones y hay un montón de cosas que de repente no sabemos de qué pero cada una en su casa y esto no es desde luego los ojos no son desde luego los ojos a través de los cuales se analiza el mundo desde una óptica feminista nosotras no vemos el mundo así y menos mal que tenemos las gafas moradas bien como me di cuenta de que había sido víctima de trata hace cuatro años descubrí el feminismo y fue liberador cuando descubrí la existencia del patriarcado fue como guau o sea era esto todo lo que me ha ido dando vueltas por la cabeza y cómo y por qué y en qué momento por qué yo por qué aquello pues todo tenía una respuesta y también a partir de ese momento me liberé de la culpa porque entendí que la vergüenza no era mía no me pertenecía ni la culpa ni la vergüenza y mucho menos la responsabilidad y entendí que mi historia personal formaba parte de un gran entramado que arroja a la prostitución miles millones de mujeres en todo el mundo todos los años y de ahí me puse a investigar a estudiar y fue no parar era realmente estaba como un como un scotch brite de esos secos secos que le caía así gotitas de agua y era como quería más y más y más y no paré de tomar cursos de formarme y en este proceso de formarme descubrí el protocolo de Palermo el protocolo de Palermo en el artículo número 3 nos explica lo que es la trata porque si yo os pregunto así a la ligera ahora mismo como si digo trata ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? la primera palabra así esclavitud ¿qué más? engaño engaño tráfico secuestro violencia bueno hay bastantes digamos indicadores pero es que la la definición de lo que es la trata y tal como la vamos a descubrir hoy yo creo que nos va a dejar muy claro y nos va a dar argumentos del por qué no se puede separar la trata de la prostitución que va más allá de todo lo que pensamos pero hay algo clave aquí en todo esto bueno pues hace cuatro años descubrí el protocolo de Palermo que dice que por trata de personas se entenderá la captación el transporte el traslado la acogida o la recepción de una persona recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto al fraude al engaño al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad que poco hablamos de abusar de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación bien vemos como hay unas acciones la captación transporte traslado acogida o recepción no tienen por qué ser todas estas porque si no sería una I captación transporte traslado acogida y recepción pero no se pueden dar todas o se pueden dar tres no es necesario que sean todas a través de unos métodos y esos métodos sí pueden ser la amenaza el uso de la fuerza otras formas de coacción rapto fraude engaño pero la mayoría de las mujeres estamos vivimos en una auténtica situación de vulnerabilidad y hay que se aproveche de esta situación de vulnerabilidad para engañarnos y engañarnos no quiere decir solo que nos digan que vamos a venir a fregar escaleras ahora vamos a hablar de las escaleras porque siempre sale el tema de las escaleras no hay tantas escaleras en el mundo para fregar pero vamos a ver luego qué pasa con las escaleras que siempre se ponen como prostitución fregar escaleras por qué qué pasa con las escaleras pero sobre todo aparece aquí una palabra que es para obtener el consentimiento aparece el consentimiento bien entonces a través de unos de unas acciones y unos métodos se llega se llega a obtener el consentimiento de una víctima que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación en este caso vamos a hablar de los fines de explotación sexual porque el 80% de la trata en el mundo tiene como fin la explotación sexual también hay otros tipos de trata que pueden ser los trabajos o servicios forzados la esclavitud o las prácticas anólogas a la esclavitud la servidumbre los matrimonios forzosos la extracción de órganos bien pues en la letra B del mismo artículo nos dice el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado A del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado claro porque es un consentimiento viciado si para obtener ese consentimiento se ha tenido que utilizar cualquier método de ahí pues es un consentimiento viciado también vemos como dicen como dice que se tenga la intención de realizar o sea ni siquiera hace falta que se llegue a producir sino solo con la intención vale entonces leyendo todo esto y porque esto es bastante rompedor hace falta tiempo para sentarlo y pensarlo vemos como en realidad la trata es el proceso a través del cual se llega a la explotación sexual no es un estado digamos de vida sino que es un proceso a través del cual se llega a ser explotada sexualmente lo que venga después de todo esto es explotación sexual y puedes acabar en la explotación sexual habiendo sido víctima de trata por haber pasado por este proceso o no o porque un día el marido se ha ido a por tabaco no ha vuelto te ha dejado con dos críos y en una situación deplorable entonces tú eliges libremente pues ¿qué? pues hacerte trabajadora sexual libre y empoderada ¿no? y es que claro cuando hablamos de prostitución tenemos que ver en cómo esto nos impacta y nos daña a todas las mujeres no solo a las mujeres que están en prostitución no solo a las familias de esas mujeres que están en prostitución porque también sino a todas las mujeres y es cierto que hay casos muy violentos en el cual está el rapto está la amenaza el uso de la fuerza pero es que hay un tipo de violencia que se ejerce constantemente sobre nosotras y es como el veneno de gota en gota y llega un momento en el cual elegimos lo que al patriarcado le viene mejor pero simplemente porque no tenemos otra cosa que elegir entonces hablar de libre elección hasta me parece frívolo y cuando ya empiezan a hablarme de libre elección es cuando digo pues poco podemos hablar porque es que faltan las bases de un análisis de la situación de las mujeres en el mundo entonces si no hay libre elección para nada no me vengas a hablar de la libre elección en la prostitución de casualidad ¿no? bien pues todo esto es muy interesante yo pensaba yo soy una ignorante ¿cómo no me he dado cuenta hasta ahora de que yo había sido víctima de trata? porque claro a mí un día siendo menor de edad tenía 17 años y medio pues me vino un tío y me dijo oye tú que eres tan guapa tan apañada tan esto pues a ti te iría muy bien porque tú eres muy lista y tal y te vendría muy bien y no quieres ir a España a ser prostituta y yo dije ah sí, sí, sí sí quiero y bueno pues te voy a presentar a un señor que te va a ayudar en todo caso va a cumplir con tus deseos porque eres tú la que quieres ¿no? sí, sí, sí soy yo yo quiero pues te va a ayudar este señor bueno me presentó a un señor español que era un proxeneta que me compró por 300 euros y todo fue así o sea así como si de lo más normal no es que de repente una furgoneta blanca me han cogido me ha raptado es que no hacía falta estaba totalmente doblegada y realmente jugaban con ventaja ¿por qué? porque así se convierten en supremos protectores e incluso salvadores y en nuestros mejores amigos nuestros proxenetas y es eso lo que hace cualquier maltratador y las feministas lo sabemos bien o lo lo más seguro es que hayamos sufrido la violencia en el marco de la pareja o no pero sabemos que esos seres tan majos que saludan y a las vecinas y estas cosas sabemos de lo que son capaces ¿no? y su poder de manipular y de maltratar y que no haga falta que físicamente nos aten a un radiador en casa ¿no? bien pues yo en todo momento pensé incluso después de descubrir el protocolo de Palermo pensé jo pues soy un poco incrédula o un poco no sé me sentí como un poco tonta ¿no? y dije jo hasta ahora mira que lista pero no es así es que esto sigue siendo así y hay algo intencionado detrás de todo esto pues es que nos quieren hacer pensar que la trata es solo aquello que vemos ¿no? pues rapto engaño agresiones brutales y tal y a mí me llamó la atención cuando hace un año así me llamaron de una gran ONG a nivel estatal tienen mucho impacto y mucho renombre desde mi punto de vista bien ganado pero me extrañó muchísimo porque me dijeron vamos a hacer una guía para periodistas para que puedan tratar las noticias sobre trata cuando hablan de las mujeres y tal que sea desde una perspectiva ética de derechos humanos digo ah que guay y me dijeron pues queremos que revises esto y nos des tu opinión y dije genial voy a mirarlo y leyendo esa guía para periodistas me puse verde morada y todos los colores porque me decían no queremos meternos en el debate sobre la prostitución entonces dije bueno no me parece bien pero vaya si es la política que tenéis con que tengáis una buena descripción de lo que es la trata a mí me vale y me sobra porque la gente cuando lo vea pues se dará cuenta de que estamos hablando de lo mismo y para no querer meterse en el debate de la prostitución empezaba diciendo que las víctimas de trata no ser víctima de trata no es lo mismo que ser trabajadora sexual entonces yo la llamé a la periodista y le dije Maja para no querer meterte en el debate pues te has metido pero de cabeza vamos o sea no sé yo pero lo más lo más llamativo no fue eso sino cuando empecé a leer sobre cómo describían a la víctima de trata y otra vez seguían haciendo lo mismo pues fomentando el estereotipo de la víctima perfecta porque sabemos que en el patriarcado o eres la víctima perfecta o no eres víctima o sea así de claro y entonces la llamé a la chica que es periodista y le dije no voy a dar nombres por una sola razón porque luego recapacitaron admito que hice cierta presión porque claro desde feminicidio.net les hemos dicho que como eso se llega a publicar pues nos van a tener de frente y no iban a quedar muy bien porque también la pregunté en qué momento se les había colado el discurso proxeneta y en qué momento el equipo jurídico de esa ONG pues se había vendido al discurso proxeneta entonces claro en esos términos y esas palabras pues echaron para atrás y rectificaron y sacaron una guía en condiciones bueno la explicación que me dieron fue que tenían como bibliografía varias cosas entonces vale pásame la bibliografía a ver qué pasa bueno pues entre esa bibliografía encontré una guía para periodistas elaborada por Retrasex de la cual habían sacado la información o sea incluso se podía considerar plagio porque era como coger de aquí y pegar aquí ¿no? y no sé si conocéis Retrasex ¿no? bueno pues son cosas muy importantes porque cuando hablamos de todo esto tenemos que tener la capacidad de ver incluso más allá de nuestras fronteras porque esto viene desde fuera desde lejos y es toda una estrategia como lo he dicho antes global Retrasex es la red de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe y me diréis bueno queda un poco lejos pero es que esa es la cuna del proxenetismo global y es de ahí donde se mueven absolutamente todas los hilos del proxenetismo global y tenemos un problema y es que llegan enseguida a España ¿por qué? España es un punto estratégico porque también si nos fijamos y hablamos y pensamos en cuestiones geopolíticas de la situación geográfica histórica y también claro decimos España sol playa como dicen los guiris paela y sangría y calcetines y sandalias pues ¿qué faltan? faltan mujeres España se ha convertido en un país de destino de turismo sexual y es fundamental que en España se legalice la prostitución entonces todos los empeños que hay ahora mismo es que España se convierta en un país donde la prostitución sea considerada un trabajo y a principios de este año en Barcelona que es el punto estratégico desde donde actúa el proxenetismo en el Estado español abrió sede Open Society Foundation su director es George Soros que es un gran magnate que bueno pone millones y millones y millones de euros a nivel mundial con el interés de legalizar la prostitución acto seguido a la ministra le meten un gol por la escuadra lo cual a mí no me convence mucho porque claro aquí hay gente infiltrada por todas partes y estamos hablando de una mafia y aparece este pseudo sindicato y ahora vamos a hablar del sindicato porque también me dicen pero es que eres mala porque estás en contra del sindicato bueno no soy mala yo lo explico no pasa nada no Aerencor pero o sea todo esto nos afecta y cuando hablamos de Retrasex estamos hablando de una organización que tiene sentencias firmes por trata de esa organización forman parte muy pocas prostitutas y la mayoría son proxenetas hombres y mujeres proxenetas también y también digamos que la clave es AMAR o suena igual un poquito más AMAR es la asociación de mujeres meretrices de Argentina que también tienen condenas firmes por trata cuya secretaria general general Georgina Orellano se encuentra estos días por este país haciendo su gira y hablándonos de las bondades de ser prostituida y de ser trabajadora sexual y bueno ahora vamos a ver qué pasa ahí bueno pero volvemos a la guía esta de la Retrasex esta es una captura de pantalla y nos explican esta guía y nos dice o sea el proxenetismo habla y nos dice trata de personas es abre comillas y cita el protocolo de Palermo cita una fuente oficial ¿vale? la trata de personas es la captación el transporte el traslado la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción al rapto al fraude al engaño al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad si era comillas así y justo cuando iba a tocar hablar de para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra pues nos dice para obligar a una persona a prestar servicios sin su consentimiento esto lo cambia todo bien y luego más abajo está subrayado lo que pasa es como muy esto nos dice el elemento distintivo de la trata es la retención en contra de la voluntad o el secuestro de documentación el sometimiento por maltrato o amenaza de atentar contra la vida el encierro y la obligatoriedad de realizar actividades en contra de la voluntad expresa de la persona víctima bueno según este análisis nuestra hermana que ha sido víctima de la manada ha pasado por un episodio de jolgorio y ha estado bueno encantada de la vida esto es el patriarcado que habla y pone sobre el consentimiento el peso de todo lo que sufrimos las mujeres pero que además es cruel lo que está diciendo o sea si no te resistes si no luchas si no dices en todo momento no quiero esto no eres víctima te lo has buscado ¿si? pues ya está bien para ello y ahora me voy a poner de pie porque esto es súper interesante para ello nos han hecho hasta un esquema para que si no nos da pues que pensemos en ello lo más preocupante de todo esto es que he visto colectivos feministas que lo dan por válido incluso lo ponen en el facebook y dicen a ver si nos enteramos chicas entonces yo les escribí a estas mujeres y les dije vamos a ver esto es así 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 pues no hay debate te vamos a bloquear maja que esto no es un debate que te estoy hablando del proxenetismo y me bloquearon y que casualidad que estos mismos colectivos son los que se les llenan la boca de que hablen ellas que hablen las putas que digan claro y es como vamos a tomar una decisión sobre la violencia sexual en el estado español y de repente salimos nosotras y que decimos no no pues que vengan las violadas que den la cara que digan que digan lo que quieren o las mujeres maltratadas que todavía siguen en esa situación de maltrato que vengan que cuenten pero que luego vuelvan a su lugar de tortura y de maltrato ¿qué es esto? o sea ¿cómo podemos ser tan crueles? y tan es que me parece o sea como feministas no sé como no entendemos que esto no va de que hablen unas y otras porque tiene que ver con todas nosotras y en esto nos pringamos todas o sea no es que hablen ellas porque bueno a ver qué cuentan más que nada porque hablamos tres yo por un lado hay otras supervivientes que igual no son tan digamos abiertas o sea no dan la cara en abierto pero sí dan talleres dan formación porque bueno estamos en un proceso y es un proceso muy duro pero luego hay cuatro de esas cuatro dos tienen más de 50 años no son el perfil de lo que es la mujer prostituida en el estado español más que nada porque la mayoría son niñas cada vez más jóvenes y la edad digamos la validez de una mujer en el sistema prostitucional son de 3-5 años porque luego colapsa no da para más es que no se puede no se puede resistir más de ese tiempo y aparte de ello también me extraña que no veamos que por mucho que quieran elegir pues que sigan que estamos nos alegramos mucho de que sean tan felices pero no podemos legislar en base a lo que 4, 5 o 2.000 desean porque si mañana aparecen también 4, 5, 2.000 que dicen que ellos libremente quieren venderse el riñón pues nos da igual es que no vamos a legislar en base a lo que dos quieran porque esto tiene que ver con toda una sociedad y toda una ética y una moral también porque no está mal hablar de moral otra cosa es que sea una moral cristiana pero tener una moral feminista es yo creo una buena apuesta porque necesitamos unas normas y bueno entender que no todo vale bueno pues esta gente no sé si me va a escuchar sin micro de igual manera creo yo y si no voy a gritar un poco bueno esta gente ya vemos aquí letra C nos explica cómo diferenciar la trata de personas con fines de explotación sexual la explotación laboral y el trabajo sexual autónomo bien empieza ¿es menor de edad? sí es trata esclavización ¿es menor de edad? no ¿está contra su voluntad? sí está contra su voluntad expresa y tal y cual bueno es trata esclavización está entesquilando lo que es la trata porque la trata no es esto es traslado es acaptación traslado acogida pero bueno así como tal así ¿está contra su voluntad? no quiere estar ahí da igual en qué situación ha dicho que sí y todo eso bien aquí hay más más cosas para analizar dice ¿su espacio de trabajo es insalubre? yo siempre pregunto lo mismo ¿chupar pollas es insalubre? que se corran en tu boca es insalubre dormir en el mismo espacio asfixiante en donde durante horas los puteros han convertido la penetración en una tortura sexual es insalubre para poder soportar todas aquellas horas y horas de maltrato y de tortura tomar cocaína y alcohol para poder soportarlo es insalubre no poder ser quien eres no poder dormir cuando quieres no poder comer cuando quieres no poder vestir como quieres porque tienes que estar desnuda desnuda ante tus agresores desnuda ante el mundo es insalubre yo solo me pregunto todo esto y quiero que lo vayáis pensando todo eso nos daña a las mujeres a las mujeres que estamos en situación de prostitución sobre todo pero a todas las mujeres porque es denigrante para todas nosotras que esto ocurra después se preguntan si si le detienen un alto porcentaje de sus ingresos ¿qué es un alto porcentaje de sus ingresos? ¿cuánto es? porque la legislación en el código penal dice bueno si no es más de un 50% no es proxenetismo incluso nuestro código penal no se persigue el proxenetismo no coercivo es decir si ella consiente no pasa nada claro pues necesitamos una reforma del código penal y hacer muchísimas cosas antes que repartir carnes de puta para empoderarnos todas y bien cuando hablamos de un 50% legalmente tenemos que tener en cuenta que esos hombres no van a darnos la mitad así porque lo he dicho antes no van a ser los hombres más igualitarios del mundo y hay todo un sistema dentro de los prostíbulos a través del cual se nos saca y se nos quita casi todo el dinero pues a través de multas multas por masticar chicle por bajar tarde y no estar a las 5 y punto en la sala del bar para cuando se abre la puerta y los puteros que entren que tengan toda la variedad y diversidad para elegir y sentirse los reyes del mundo también por tardar más con un putero en la habitación por la sábana se nos cobra el preservativo la comida la habitación a precios exorbitados esas habitaciones en las que dormimos asinadas las pagamos a precio de oro y es así como se nos explota aunque legalmente digan que ganamos mucho dinero que me enseñen donde están las prostitutas ricas porque de la prostitución se lucra todo el mundo y cuando digo todo el mundo digo taxistas que cobran comisión por llevar a puteros a los prostíbulos pequeños negocios ayuntamientos que incluso reciben dinero para fiestas patronales para hacer por ejemplo en el último prostíbulo donde yo salí pagó la reforma del frontón del pueblo donde está entonces todo el mundo está encantado con el prostíbulo del pueblo porque la economía de muchos pueblos gira alrededor del prostíbulo de turno entonces claro y nosotras mientras tanto nos perdemos en debates absurdos de que si quieren no quieren cuando esto tiene que ver con el poder con la explotación y con la mafia luego también pregunta si la obligan a trabajar demasiadas horas ¿cómo calculamos lo que son demasiadas horas para una prostituta? ¿cómo lo calculamos? ¿en centímetros de polla? ¿en la brutalidad con la que ha sido investida? ¿cómo calculamos eso? porque yo sé lo que me supone a mí ahora estar ocho horas detrás de un portátil o estar dos horas hablando delante de un público pero ¿cómo calculamos lo que es demasiado tiempo para una prostituta? horas de trabajo ¿no? bien pues permítanme pensar que a la hora de construir este esquema no han tenido el detalle de pensar en todas las cosas que yo os he ido contando sino que realmente esto si es así el espacio de trabajo realmente es insalubre con lo que significa insalubre en la terminología ¿no? de que sea una cuadra le deciden un alto porcentaje de ingresos ¿sí? y incluso lo obligan a trabajar demasiadas horas todo esto tan horrible es así ¿sí? es así pues se llama explotación laboral claro es un trabajo es explotación laboral bien aquí vemos en tan poquito tiempo como víctimas de trata han pasado a ser trabajadoras sexuales por lo del consentimiento da igual si es viciado o no aparte de esto ha desaparecido del mapa el proxenetismo y también ha desaparecido del mapa la explotación sexual y ahora resulta que el lobby proxeneta dice no, no ni ni legalización ni regulación despenalización claro sí si es que dicen la verdad encima sí porque en el código penal lo que está penalizado hoy en día que habrá que perseguirlo más pero está penalizado el proxenetismo y la explotación sexual claro y están poniendo todo lo de su parte para cambiarle de nombre y así desaparece lucha contra la trata contra el proxenetismo y contra la explotación sexual de esta manera que es lo que hace la posverdad y todo esto o sea que o nos centramos muy mucho y nos ponemos serias o esto se nos va de las manos y si esto no es así si esto es maravilloso está en un palacio nadie le quita ni un euro y está trabajando una hora a la semana estamos hablando de trabajo sexual autónomo entonces aquí viene el problema me dice ¿qué tienes tú en contra de estas mujeres que libremente y todo ello si tengo algo muy gordo en contra que es que si hablamos de trabajo sexual autónomo tenemos que hablar de trabajo sexual por cuenta ajena porque es que ningún trabajo solo existe en su versión autónoma ¿no? o sea y claro esto nos lleva a hablar porque si a esto lo llamamos trabajo sexual autónomo esto es trabajo sexual por cuenta ajena esto es explotación laboral los proxenetas son empresarios las víctimas de trata son trabajadores sexuales y bueno y no estamos para esto o sea pero ni mucho menos y es así como he dejado de sentirme estúpida por no entender muchas cosas porque digo no, no es que detrás de esto hay gente con mucha pasta pero con mucho coco y con muchos recursos que saben de leyes que saben de absolutamente todo porque están en todos los ámbitos y cuando hablo de todos los ámbitos es todos los ámbitos y también están infiltrados en el movimiento feminista y cuando digo eso hay gente que dice no, pero es que las compañeras no estoy hablando de las compañeras feministas porque algunas es un proceso yo lo entiendo pero hay auténticos intereses en reventar nuestra posibilidad de sentarnos a hablar porque si nos sentamos a hablar y hablamos de esto pues vamos lo vamos a tener más que claro pero mientras tanto pues se nos cuela todo tipo de personajes que dicen ser feministas como por ejemplo a Marna Miller que yo con tan muy buena intención la he leído en varias entrevistas he dicho voy a de verdad voy a buscar el discurso feminista y lo he buscado y lo he buscado y lo he buscado y podía seguir buscándolo sentada porque no lo voy a encontrar ¿por qué? porque no es feminista y como ella he dado un ejemplo pero mil ejemplos más entonces por favor un poco de seriedad y no sé que no nos tomen el pelo de esta manera aunque sea que idiotas no somos bien os he hablado antes de amar fijaros lo que hace amar amar que también tiene sentencias firmes por trata y por explotación sexual hace firmar una declaración jurada a las mujeres prostituidas en estas declaraciones juradas dicen firman soy mayor de edad y elijo voluntariamente ejercer el trabajo sexual de manera autónoma más abajo también pone en este acto se me informa que amar lucha contra el flagelo de la trata de personas y el proxenetismo ya si lo hemos visto sí sí nos ha quedado súper claro como lucha contra el proxenetismo la explotación sexual y todo ello y así veis como esto sirve para cubrirse las espaldas porque si viene la policía a quien esto beneficia es al proxeneta porque dirá no no pero si ella quiere ha firmado esto y en el trabajo también lo que es un trabajo genuino sabemos que cuando firmamos un contrato no estamos en igualdad o sea no porque el que nos emplea está por encima y muy bien entonces de repente aquí se trata de un tú a tú incluso obviando la cuestión de género que es que es el punto fuerte de todo esto y de repente somos tan poderosas que las mismas proxenetas o los mismos proxenetas al mismo nivel vaya igualito también creo que no hace falta según que público sí hace falta que explique esto más pero no hace falta creo creo yo que explique que el abolicionismo no es prohibicionismo que estamos hablando de en este caso los modelos más más invisibles son el modelo prohibicionista que es un modelo conservador moralista hipócrita y completamente inefectivo que es hacerla invisible durante muchos años ha sido así en muchos países ahora mismo estamos están bajo un un modelo político y teórico prohibicionista por ejemplo de Rumanía este modelo persigue multa y a todo el mundo pero no a todo el mundo sino que mayoritariamente a las mujeres ¿no? que son las pecadoras las que hacen cosas sucias y por por lo demás luego está el modelo reglamentarista regulacionista y ahora pro derechos pro sex pro tal porque claro nosotras somos antiderechos antisexo anti tal también cuando nos declaramos abolicionistas nos llaman mojegados puritanas todo lo demás no os preocupéis porque hasta a mí me llaman así y yo pensaba que había cumplido con el kilometraje pero tengo que esforzarme más no he llegado a ello ¿vale? o sea que no que no cunda el pánico ir tranquilas y a vuestro ritmo sin agobios está el modelo reglamentarista regulacionista que habla de trabajadoras sexuales que reclaman derechos y dentro de este mismo modelo hay dos posturas que está la postura liberal como cualquier actividad económica aquí le podemos ver la carita a Albert Rivera que se autoproclamó el jefe de las feministas ahí después del 8 de marzo y también la postura progresista que habla de libertad sexual libre consentimiento y aquí me viene a la mente un señor de coleta que dijo bueno cuando se pongan las feministas de acuerdo hablaré mientras tanto me agarro a mi privilegio patriarcal claro Pablo Iglesias y luego está el modelo abolicionista que es un modelo totalmente rompedor y es que llegamos a entender por qué a mucha gente le cuesta entender esto porque es que se sale de cualquier marco y de cualquier pensamiento que hasta ahora ha sido construido realmente somos revolucionarias realmente somos transgresoras somos nosotras las que somos transgresoras y somos nosotras las que luchamos por la la libertad sexual y también por recuperar aquello que nos fue arrebatado que es el deseo sexual y nuestro propio cuerpo porque cuando dicen no es que yo quiero hacer con mi cuerpo lo que me da la gana y para claro hablando de prostitución es que cuando hay dinero de por medio cuando alguien paga dejas de hacer lo que quieres con tu cuerpo o sea esto es así de simple es que no hace falta que le des más vueltas bueno las abolicionistas hablamos de mujeres en situación de prostitución sobre todo para humanizar y para poner en en el centro la cuestión de género porque ahí por supuesto está el género indudablemente la prostitución se consolida hablamos de que la prostitución consolida los roles patriarcales y la desigualdad cosifica y mercantiliza a las mujeres al servicio del afán del dominio masculino claro la prostitución lo dice Rosacobo está en la intersección entre el capitalismo el patriarcado y el racismo y es desde ahí donde tenemos que analizar todo eso ahora viene algo súper súper divertido ¿quién conoce a un putero? pregunta así así ¿sí? y como son saludas ¿no? y eso son majos sí simpáticos claro sí son majites y las personas que pasan por su coche porque yo he vivido en la zona que he vivido lo he visto y hay chicos jóvenes que luego se encuentran unos buenos señores y se van ¿cómo lo que han educado? esa digamos es la prostitución masculina y en porcentaje es súper 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 baja podríamos hablar de ella sobre todo porque cada vez hay más porque los puteros demandan exigen cada vez más niñas y niños pero estamos hablando de menores de edad o sea los chicos jóvenes eran los que veía yo cuando se subían con ellos claro estaban unos cochazos enormes quedaban en un punto pero en este caso si te fijas el problema es el mismo que es que la masculinidad y la sexualidad depredadora de la masculinidad hegemónica patriarcal es el problema ¿no? sigue siendo el núcleo duro es el mismo pero digamos que en porcentaje es tan tan ínfimo que es que no nos podemos parar a hablar de o sea entendiendo de que una cosa no quita la otra porque por supuesto estamos en contra de eso pero el análisis que hacemos es un análisis global ¿no? de todo lo que viene y además el factor común es el mismo el putero es el putero ¿no? bien pues sé que conocéis puteros y cada vez vais a vais a conocer más o incluso vamos a tener algunos encontronazos con los puteros yo yo no tengo cada día más claro pero he traído dos de los comentarios más amables que he encontrado en un foro de puteros en este caso mi compañera Beatriz Ranea ha tenido la amabilidad de pasármelos y os lo voy a leer para ver qué dicen los puteros porque a pesar de que nosotras podamos conocer a puteros delante nuestra no van a decir lo que dicen en los círculos de machos porque si aparece una sola mujer el discurso de toda esa masculinidad de toda esa fratría cambia porque la mujer es una amenaza dentro de ese espacio ¿no? bueno nos dice Mortal Dog fijaros si son fantasmas hasta para eso nos dicen antes de eso quiero que porque muchas aquí sois muy jóvenes hay muchas aquí que tienen 20, 21 años algunas lo tenemos casi dos veces dos veces tres veces está bien hay que ¿no? cuanto más mejor pero mi intención es humanizar la figura de las prostitutas y entender que no son cosas no son objetos sino que son mujeres como nosotras seres vivos y humanos que tienen deseos que tienen sueños que tienen el derecho a vivir libres y felices que es lo que perseguimos todas las personas en esta vida bueno pues Mortal Dog nos dice abre tema y dice Romanita recién llegada no habla español muy servicial entregada se deja dedos se lo traga todo gordita rotonda de gasolinera Galp enfrente al restaurante El Cortijo esta acompañada amiga rubia mal tenida así sin comas ni nada esta rumana es castaña entregada al 100% 20-21 años se deja meter tres dedos en la vagina mientras la chupa sin condón mejor llevar guantes de látex la tiras del pelo y la chupa más rápido no dice nada se deja lo mejor la corrida dentro de su boca se lo traga todo y además con sonrisa incluida 15 euros chupar y tragar follar y tragar 20 euros Lecon ayer por la tarde me pasé por Villaverde y vi a dos carniceras nuevas entre paréntesis trabajadoras de la carne en la subida del hipersol punto 21 y estuve con una tal Andrea está bastante buena morena pero liso largo y rasgos medio asiáticos aunque es rumana supongo que por ser nueva y estar como está no quiso bajar de 25 euros pero a mi juicio es de lo mejor en cuanto a físico que hay últimamente por Villaverde la susodicha llevaba un tanga que había que apartarle el culo para verlo y me hizo un completito bastante aceptable aunque me tocó un poco los cojones con eso de no cambiar de postura luego empezó con las típicas gilipolleces de que guapo eres que si quiero ser tu novia etc ya sabéis fidelizar al cliente de todas formas espero poco a poco y entre todos los que la visitéis que la vayamos bajando el precio que con 20 ya está bien puteros a follar puteros a negociar ¿cómo se os queda el cuerpo después de esto? bueno a mí a mí una de las cosas que o sea no me asombra esa palabra no me asombra escuchemos a la compañera ¿sí? sí que a mí realmente bueno mi nombre es Regina a mí no me asombra yo soy cubana a mí no me asombra esa forma de hacerlo yo ante todo le quiero dar las gracias porque tú desde el punto de vista de mujer estás tratando de senternos a todas las mujeres pero tú has dicho esta conferencia yo te he estado escuchando yo tengo formación económica y he estudiado mucho y hay tantos conceptos que tú has dado que dan para más ¿entiendes? dan mucho para más porque has mezclado tantas cosas que no es solamente ver la prostitución como prostitución sino has mezclado un proceso que es que aunque no se quiera ver como una empresa para el Estado y para las instituciones es una empresa y como bien tú dices la trata la trata es la fuente de la prostitución porque trae mujeres de la forma que la traiga pero es la fuente de la prostitución y nosotros estamos luchando porque se vaya la prostitución pero a ellos no les interesa que se quite la prostitución porque ahí tienen impuestos porque tienen ingresos porque les interesa porque como tú dices hay muchas empresas que están ganando dinero y aunque tú estés viéndolo así por eso es que personas que son ex-colegas tuyas te siguen viendo como enemiga porque es que por ejemplo en mi país y es doloroso y lo tengo que decir así y yo me quedaba en esa duda que decías ¿es lo voluntario o es lo obligado? ¿entiendes? yo aquí en la prensa se está diciendo que hay personas que entran en la prostitución de forma voluntaria y es verdad todo lo que tú dices cuando ya están venidas adentro ya a la vez que entras en el monstruo no sabes pero la forma de entrar para ellas es voluntaria claro para mí también lo fue mi país por ejemplo mi país que es doloroso que lo hago cuando yo fui a Cuba lo vi las universitarias están prostituyéndose son universitarias están estudiando una carrera pero ¿para qué? para la moda para comprar cosas para otras cosas le dices ¿es obligada? hombre no es elegido pero cuando entras en esas mafias ya te vuelves esclava pero es muy difícil primero porque realmente la prostitución viene desde mucho antes esto viene desde Egipto esto es una cosa que viene desde ahora y una de las cosas que tú dijiste que me llamó mucho la atención es la frase de que el erotismo se vincula a la prostitución claro eso es que yo estuve en una conferencia en una de esto sexual los hombres dicen que las mujeres que están casadas que tienen parejas que no son eróticas porque pertenecen a otro que realmente son para hacer las cosas del hogar y no sé dónde van a buscar el erotismo o dónde van a buscar la que no protesta en el prostíbulo y de ahí que el primer ingreso de España es la prostitución el primer ingreso de España es la prostitución entonces todas esas cosas que tú has dicho es realmente no pienses que eres incomprendida no has avanzado mucho en ese proceso de investigación pero te digo vas a seguir siendo incomprendida porque no les interesa quitar la prostitución sí, sí pero bueno muchísimas gracias por tu intervención sí no estás hablando ya de la experiencia personal has metido tantas cosas tantas instituciones tantos organismos tantos procesos de todas formas que realmente a nosotras como mujeres nos estás planteando el asunto en una amplitud bastante profunda ¿vale? claro te agradezco mucho la intervención sobre todo por el reconocimiento a todo lo que estoy aportando porque muchas veces cuando doy las conferencias alguna vez me ha salido en el turno de palabra de decir no, no pero esa eres tú eso te ha pasado a ti perdona es que no has prestado atención a nada a lo que yo he contado o sea que no he debería contar una milonga que he puesto datos he puesto un análisis feminista sobre todo porque me enorgullezco porque me he formado mucho tiempo y seguiré formándome durante toda la vida porque en cuanto más más ignorante me siento es como por Dios que no me va a dar tiempo a leer todos los libros que tengo que leer pero sobre todo cuando dices que no me sienta incomprendida no me siento incomprendida y tampoco pretendo que mujeres que están en situación de prostitución que sobreviven a la violencia día sí día también aunque ellas no lo entiendan así porque yo también yo tampoco lo entendía así porque para sobrevivir hay que adaptarse y para adaptarse a esa situación de máxima violencia tienes que disociarte tienes que crearte como un mundo que dices no, esto es lo que yo quiero aceptar o asimilarlo porque menos mal menos mal porque si no nos suicidamos todas la mente humana es maravillosa la capacidad que tiene y las herramientas que tiene pero no me siento incomprendida por una sola simple razón y es que me siento muy acompañada y cada vez somos más cada vez somos más y cada vez desde esta tranquilidad que nos ofrece este espacio libre de violencia es cuando podemos pensar y cuando podemos sentarnos y hablar en una situación de violencia bien sea una mujer que sobrevive el maltrato en la pareja a esa mujer no se le puede exigir que encima piense políticamente por todas nosotras porque bastante tenemos cuando somos víctimas de malos tratos con sobrevivir y sobreponernos día tras día y tener la valentía de encontrar los caminos y las herramientas para agarrarnos a la vida mera y llanamente agarrarnos a la vida entonces si espero de las mujeres que hemos sobrevivido nos hemos convertido no solo en supervivientes de la violencia patriarcal sino en combatientes del patriarcado porque nos ponen en otro lugar mucho más activo si exijo a las mujeres que están en ese lugar pues que tengan esta capacidad de análisis que no es que yo exponga sino que también aporten porque yo necesito aprender más todas necesitamos aprender más y ante todo este monstruo necesitamos argumentos de peso y son cosas como muy muy complejas pero nosotras somos capaces de entender todo esto porque si no lo hemos comprendido hasta ahora es porque no nos han dejado porque nos han tenido en espacios separadas cada una en su casa con su familia cuidando de la prole pero ahora por eso es una amenaza para el patriarcado que las mujeres nos juntemos y nos sentemos y claro es que somos una amenaza para el patriarcado porque cuando nos juntamos bueno algo bueno pasa para nosotras y volviendo a estos puteros quiero o sea estos estos discursos tan misóginos nos nos afectan a todas nosotras porque si las feministas entendemos que un anuncio sexista es denigrante y cosificante para todas nosotras como esto no es cosificante denigrante para todas nosotras como hay feministas que de repente se les pone un velo en los ojos y ya no ven denigración ya no ven cosificación sino que ven empoderamiento libre elección si es que nos da igual las chicas de la fórmula 1 también elegían libremente sostener un paraguas y no sé qué no sé cuánto y le hemos quitado el trabajo y todo eso es que y por qué porque en un lado somos muy feministas y ya cuando hablamos de prostitución ya se nos nubla la vista y la mente y todo ya no somos capaces de ver más allá yo tengo una explicación para todo eso y es que en el fondo nos sentimos la otra Beatriz Jimeno habla del sujeto principal el hombre la mujer es la otra pero es que existe la otra de la otra que es la prostituta y es así como el patriarcado ha ganado y como los hombres siguen manteniendo sus privilegios sobre nosotras porque nosotras estamos divididas en dos partes y mientras las mujeres la otra siga viendo a la otra de la otra como algo que no le pertenece que no forma parte de su propia realidad esto no va a cambiar en lo más mínimo y esto tiene que ver también con no querer renunciar a los privilegios que te da no ser una mujer prostituida porque el reconocimiento social está frente al estigma y si no hay estigma no hay reconocimiento social y por qué no vamos a pensar que hay mujeres que no están dispuestas a renunciar al reconocimiento social que te da no ser prostituida y sobre todas las cosas también habla mucho del estigma dicen no para luchar contra el estigma las trabajadoras sexuales porque hay que hay que poner en valor o lo que hacen y tal lo que alimenta el estigma no es que hablemos y contemos la verdad porque a mí a veces me han dicho que estoy estigmatizando que estoy alimentando el estigma denunciar lo que está ocurriendo denunciar la injusticia no te convierte en perpetradora de la injusticia y para luchar contra el estigma hay algo muy efectivo que es entender que estas mujeres son nuestras hermanas porque cuando hablamos del estigma la construcción que hay cuando se construye el estigma no solo en la prostitución por ejemplo digamos una persona que es obesa una persona que es obesa sufre el estigma o que no es obesa pero que tiene sobrepeso sufre el estigma ¿por qué? porque la sociedad entiende que está así porque quiere porque no sé qué porque come cuando esto no es así que tiene que ver con toda una realidad social cuando hay que hacer un análisis muchísimo más profundo no solo desde un punto de vista digamos médico sino de cómo se construye el deseo y cómo aceptamos un cuerpo o no y es así como se combate el estigma poniéndolo en un marco general no diciendo no, está ahí porque quiere es prostituta porque quiere está gorda porque quiere no eso mismo alimenta el estigma lo que combate el estigma es hacer un análisis mucho más profundo y a un nivel bastante superior que todas esas permitanme que lo diga chorradas porque son chorradas o sea luchar contra el estigma es lo que estamos haciendo hoy, ahora y aquí porque entendemos que esto tiene que ver con todas nosotras y volviendo a la colonización los hombres de España y los que visitan España en busca de cuerpos de mujeres no necesitan ir en barco ir en barco a colonizar países mujeres de esos países pasar por encima como si fueran los bárbaros ¿por qué? porque las tienen aquí mismo vemos como hay puedes elegir venezuelana brasileña mexicana argentina paraguaya hay hombres que se hacen incluso un excel donde aparte de puntuar las tetas el culo la implicación el todo esto no sé qué también se ponen propósitos tienen una lista de deseo por ejemplo antes de los 30 follar con 30 nacionalidades y cosas así somos ocio y negocio y es que es así nos hemos convertido en un bien de consumo más el peso que tiene el que vayas de putas ahora mismo es el mismo que ir a jugar al fútbol con tus colegas o comer pipas o ir al cine es el mismo peso que se siente la misma responsabilidad o sea cero ninguna los precios pues vemos para todos los bolsillos 20 euros 20 minutos 30 euros 30 minutos 50 euros una hora hoteles y domicilios 50 euros taxi incluido 24 horas copa gratis esto es una maravilla es una maravilla esto pero no para nosotras claro y bien fijaros que divina era cuando yo descubrí que había sido víctima de trata me quedé mucho tiempo pensando y dije pero que pasó que pasó es que no no entendía nada y empecé a pensar que que pasó para que yo un día dijera encantada de la vida yo sí yo quiero yo quiero ir a España y ser prostituta yo que había nacido en una familia de clase de clase obrera la mayor de dos hermanas que era una muy buena niña tenía muchísima curiosidad era muy lista y soñaba con ser médica o profesora era bueno sacaba unas notas muy buenas tenía algunos problemas con los compañeros sobre todo que querían copiar los deberes y les repartía tortas como panes o sea que pasó de una cosa a otra a otra y entonces fue cuando pensando pensando desarrollé no sé si es muy tendencioso hablar de conceptos porque esto ya es la academia pero para mí sí es un concepto nuevo que es el proceso de fabricación de la puta porque las putas se fabrican las putas no nacen así de la nada ni de un día para otro nos levantamos de la cama y decimos ala pues ya sé lo que quiero quiero ser puta y quiero jubilarme de puta además o sea lo tengo clarísimo bueno pues ese proceso de fabricación de la identidad de puta lo he puesto muy claro en el mapa cuando pensé en qué momento cambió el rumbo de mi vida y el rumbo de mi vida cambió cuando a los 13 años volviendo del colegio sufrí una violación múltiple cinco chicos me metieron a un portal y me violaron y eso no fue lo peor sino todo lo que vino después y desgraciadamente en ese momento no hubo todo un movimiento que salga a la calle y que grite bien fuerte hermana yo te creo no hubo ese movimiento y por eso nos emocionamos todas cuando salimos a la calle porque con eso sanamos todas porque muchas muchas hemos pasado por eso y no hubo quien gritara bien fuerte hermana yo te creo y lo gritamos desde lo más profundo de nuestro ser porque cuando una sana sanamos todas y es ahí la injusticia que todavía sufren miles y millones de mujeres y es lo que sufrí yo también que no se me crea que se me responsabilice que se me culpabilice que se me estigmatice que se me ponga en los márgenes y llamarme puta 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 eres una puta y esto en una sociedad profundamente patriarcal como es la sociedad romana porque esta también es patriarcal pero venimos de países donde el patriarcado es bueno o sea estamos a unos 40-50 años atrás o sea todo lo que habéis conseguido aquí a través de la lucha feminista y estamos en pañales como quien dice y en esa situación de vulnerabilidad en la que me habían dejado no solo la sociedad el vecindario mi propia familia no estuvo a la altura hizo lo que pudo pero no no pudo hacer más ¿no? y aparte los mismos el profesorado mismo también o sea en Delever cosas de decir uy algo pasa con esta chica ¿no? está bajando las notas de ver indicadores ¿no? me dijeron no, no, no es que te has vuelto una vaga eres una vaga entonces ya no era solo una puta mentirosa que me lo había buscado también era una vaga también era bueno era de todo y en esa situación las violaciones se volvieron sistemáticas porque claro estos hombres que se dedican a quebrar a violar mujeres a dejarlas en una situación muy vulnerable son hombres que todo el mundo sabe que están ahí en las esquinas comiendo pipas y supuestamente echando piropos que es acosando mujeres y encargándose de 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 menguar y de quebrar nuestra humanidad y bueno las violaciones se volvieron sistemáticas y yo tenía dos opciones una la primera en la que pensé mucho era suicidarme y bueno pues no me suicidé por una sola razón por amor por amor a mi hermana pequeña porque en sus ojos yo veía amor veía admiración ella veía en mí algo que admirar cuando nadie veía nada que admirar en mí y eso fue mi hilito de amor y fue a lo que me agarré pero claro para sobrevivir a esa situación tuve que adaptarme y decir no pues es lo que quiero soy una puta y es lo que quiero acostarme con todos porque además dolía menos porque todo se acababa antes porque había me había dado cuenta ya de que resistirme es peor entonces es lo que suele ocurrir siempre que se nos confunde el consentimiento con la resignación y muchas nos resignamos pero no por ser cobardes sino por querer la vida por querer seguir con vida y por tener la esperanza de salir adelante porque es que no he visto y no he conocido jamás a alguien tan maravilloso como las mujeres que somos capaces de imaginar un mundo mejor a pesar de haber sobrevivido a toda la tortura a la deshumanización la violencia extrema somos realmente maravillosas somos poderosas y quien se atreva a decir lo contrario pues se las va a tener que ver con nosotras porque también sabemos sacar la garra y los dientes y todo lo que haga falta pero siempre juntas gracias y pues a los 17 años y medio lo que os contaba antes me vino un chico que me dijo mira que tú eres tan hecha para adelante tan espabilada tan guapa porque desde el punto de vista de los estereotipos de belleza sí era una mujer que podía ser un buen producto vendible porque cumplía con los estereotipos de belleza patriarcales y entonces dije que sí claro dije que sí era menor de edad ya partiendo desde ahí ya podía haber sido tratada teniendo las herramientas pero aparte de eso estaba en una situación muy vulnerable porque claro que el hijo elijo seguir siendo violada y humillada y ultrajada una y otra vez trabajando en una fábrica por un dinero que no llegaba ni a fin de mes o me agarro aquello que me venden que también es un engaño porque me habían engañado también cuando me contaron que en un par de años si era lista iba a conseguir dinero para tener una casa un coche y liberarme tener mi vida entonces me agarré con tanta fuerza esa idea y soñaba con los ojos abiertos porque yo quería en dos años eso tener una casa un coche buscar un trabajo y seguir estudiando porque todavía se guardaba dentro de mí esa idea de yo quiero ser profesora o médica o sea me quisieron doblegar pero había algo que no que no se fundía del todo y me ponían como ejemplo algunas mujeres que supuestamente eran mujeres que habían estado en España que conducían coches caros ropa bonita tenían y me decían fíjate ellas son listas ellas ganan mucho dinero tú que vas a hacer menos y tal y claro qué mensaje reciben nuestras jóvenes hoy en día el mismo las referentes que tienen nuestras jóvenes cuáles son estas mismas estas chicas que son tan guapas tan divinas que no solo salen en la tele sino que van universidad por universidad dando charlas de empoderamiento en el trabajo sexual con la ayuda de las grandes académicas que nos venden las académicas son tan cómplices de esto que la industria proxeneta porque vende a las generaciones jóvenes al enemigo ellas han podido estudiar sacar una carrera adelante gracias a lo que han conseguido las feministas y ahora cuando están en un lugar de poder nos venden a nosotras y nos ponen en manos de nuestros opresores y solo para ser un cuerpo y eso permítame pero es realmente cruel es cruel bien pues en esa situación yo dije sí di mi consentimiento me trajeron a España y a un prostíbulo de Alicante era y lo primero que me llamó la atención aparte de sentirme muy 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 incómoda vistiendo trapitos porque ni siquiera se puede llamar ropa como nos hacen vestir porque somos marionetas en manos de proxenetas y puteros porque ni siquiera podemos vestir como queremos nos dan aquello que ellos esperan que tengamos puesto o sea ¿qué les pone cachondos? un trapito un tanga y un no sé qué pues así te vistes y así actúas y yo sobre todo me tenía que hacer un poco la tontita porque siempre fui bastante brava a la hora a la hora de expresarme de hablar y me decían siempre suave 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 claro es que la masculinidad hegemónica es tan delicada y y se les afloja la polla si hablas un poco normal pues claro hay que ir como un poco de tontita así como ay sí con el chicle así o sea todo lo que veis no es porque somos tontas sino porque realmente tenemos que hacer eso para sobrevivir ¿no? y y lo primero que me llamó la atención aparte de encontrarme en ese prostíbulo con que la mayoría de esas mujeres eran mujeres de mi ciudad mujeres que en el pasado dejaron de ser mis amigas porque sus padres les prohibieron que estuvieran conmigo por miedo a que les pasara lo mismo claro ahí vemos también como la falta de análisis político de todo esto bueno tampoco se puede pedir peras al olmo ¿no? pero bueno de repente todas éramos putas y también lo que teníamos que hacer era ponernos en fila así desnudas y además todos los días teníamos que pasar por todo un ritual a través del cual nos teníamos que poner guapas todos los cánones de belleza y todo lo que tenemos que hacer en este mundo en la prostitución se multiplican por mil porque ahí es la deshumanización al cuadrado y la feminidad o como se quiera entender eso que llaman feminidad multiplicada por mil entonces simplemente éramos objetos que poner en venta y nosotros lo teníamos claro y además nos teníamos que pisotear para conseguir que el putero nos eligiera a nosotras además cada dos minutos era una auténtica carrera de demostrar que tú eres el mejor cacho a elegir pero sobre todo porque nadie nos ponía una pistola en la cabeza sino que los propios proxionetas decían bueno tú verás tú verás pero claro ya sabes a lo que has venido en dos años si quieres ganar todo eso pues espabila claro y nosotras mismas éramos las que forzábamos nuestros propios límites y a pesar de haber estado con muchísimos muchísimos hombres antes y haber aprendido a disociarme la primera noche en un prostíbulo fue realmente demencial porque resulta que era yo la que tenía que ir a buscar que me violaran o sea hasta esos límites se nos fuerza y hay hombres que dicen yo no voy de putas cada vez hay más hombres que dicen yo no voy de putas yo solo voy a tomar una copa claro todas habréis escuchado eso ¿no? porque es que parece como que tiene menos importancia pero ¿para qué va un hombre a tomar una copa a un prostíbulo? ¿para qué va un hombre a pagar tres veces más una copa a un prostíbulo cuando puede tomarse pues un cubata una cerveza lo que sea en el bar de la esquina o yo que sé pues va porque en ese espacio puede hacer lo que no se puede hacer en ningún otro bar ya porque si lo llegan a hacer en otro bar pues sería un delito sería denunciable y nosotras tenemos ya el valor y la capacidad de decir que no pero claro en un prostíbulo ¿cómo va a decir una prostituta no me toques? si se supone que me tienes que manosear me tienes que probar te tengo que convencer de que yo soy el mejor cacho y además te están torturando que tienes que decirles una y otra vez y qué me vas a hacer y cómo va a ser y no sé qué y regateando el precio y luego después de eso pues se van porque solo han venido a tomar una copa pero nos han torturado nos han manoseado y se han aprovechado de nuestra situación de vulnerabilidad y quien se ha quedado con el dinero ese dinero el plus de la copa es el proxeneta y se lo tiene ganado dentro de ese sistema porque es el que pone a disposición de esos hombres esa vida ese oasis libre de feminismo que dice Ana de Miguel en el que ellos pues siguen siendo los hombres de siempre y mientras a nosotras se nos llena la boca sin ninguna agresión sin respuesta la calle la fiesta también son nuestras la manada somos nosotras pues dejamos de lado a todas esas manadas que van todos los fines de semana a vulnerar a vulnerar los derechos de mujeres empobrecidas mujeres vulnerables y aprovecharse de lo que de lo que genera el neoliberalismo que es que el neoliberalismo blanquea la violencia sexual porque hay dinero de por medio y es entonces cuando deja de importarnos la violencia sexual no a nosotras a las feministas no por eso nos declaramos de manera vamos con todas nuestras fuerzas abolicionistas porque simplemente estamos a favor de nuestros derechos y pedimos también nuestra libertad sexual porque somos nosotras las que queremos recuperar el deseo y no queremos consentir lo que otros desean sino que queremos desear sentir y disfrutar y poner en el centro de la vida pues el reconocimiento y la humanidad de las mujeres y para para ir gerando no sé si habéis leído mi artículo la revuelta de las putas si no lo habéis hecho ya está en la red os pido de corazón que lo leáis porque lo escribí desde las entrañas creo que cuando hablamos de la revuelta de las putas tenemos que tener claro por ejemplo que hay una realidad que se solapa a la nuestra está este mundo donde las mujeres somos estas mujeres y hay un mundo paralelo donde están las mujeres prostituidas y esos dos mundos se solapan para los hombres porque ellos tienen acceso a los dos a los dos a los dos mundos y nosotras creo que lo que tenemos que hacer es romper con 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 esa 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 barrera que tenemos entre nosotras y simplemente eh intentar pasar ese esa barrera desde el más profundo respeto y yo siempre digo lo mismo porque me dicen algunas trabajadoras sociales me dicen si yo habría ido cuando tú estabas que si te digo no sé qué digo claro te mando la mierda así de claro porque claro digo que aquí vas a venir tú a contarme a mí qué no encima que no me estás contando nada porque claro si vienes y me dices mira Amelia aquí el gobierno ha adoptado unas medidas unas políticas públicas fíjate tienes esta vivienda esta ayuda económica estos cursos de formación y esta terapia entonces bueno tú piénsatelo y me llamas si quieres entonces bueno todavía me estás diciendo algo pero si no para qué vienes a remover la mierda pues para eso no no me lo recuerdes yo ya sé que no soy estúpida sé lo que me está pasando pero es que no tengo nada más a que agarrarme entonces para salir de esa dinámica y entrar desde más profundo respeto yo siempre digo hay que hablar con las mujeres en situación de prostitución pero no hablar de decir no ahora me vas a contar cómo fue tu vida no simplemente decir mira te apetece tomar un café chica hace un tiempo muy bonito yo que sé y quizás en un año dos tres o nueve o nunca lleguen a confiar en nosotras pero es que tenemos que romper esa barrera y que las mujeres que están siendo prostituidas puedan ver más allá porque no hay muros son invisibles pero sí hay barreras y hay cadenas invisibles que son muy efectivas y creo que actuando desde ahí tenemos mucho que ganar porque además las mujeres que hemos pasado por prostitución hemos aprendido muchísimo tenemos muchísimo muchísimo que enseñaros a todas y como vosotras también a nosotras y esto no tiene que ver con que nadie nos dé lecciones de nada ni paternalismo ni nada simplemente juntarnos y sentirnos como lo que somos mujeres y dejar de lado también la complicidad que tenemos con los puteros porque también me dicen es que no todos los puteros son iguales digo vale muy bien no son iguales de acuerdo aparte de ser hombres lo que tienen en común es que son machistas porque solo falta que alguien venga y me diga que hay puteros feministas que con eso ya apagamos y nos vamos o los metemos en un cohete que se vayan o no sé y cuando dicen eso también pienso claro no son todos iguales no 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 porque no se puede hacer un perfil porque son todos jueces policías fiscales empresarios sindicalistas estudiantes deportistas mayores jóvenes guapos no tan guapos o sea hay ahí un pupurí que vamos sí 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 total pero yo hice como una discriminación según y cómo se comportaban con nosotras vale una vez cerrada la puerta lo que pasaba ahí y está el putero majo entre comillas porque dicen a mí me decían no es que hay alguno que es majo que va a hablar y dije ostras a ver cómo es ese putero majo pues el putero majo lo que lo que quiere no es sólo porque eso de que está hablando perdona para hablar te quedas en la esquina y hablas con tus colegas o yo qué sé con la vecina de enfrente le haces la compra le bajas la basura hablas siempre también por supuesto después de ponerle la cabeza así nos penetraban o sea que no nadie paga por hablar vamos a ver hoy soy yo muy así porque pero en cinco años y en más de 40 prostíbulos por lo que pasé pues no no me he encontrado no sé alguno pero porque no se le ponía dura yo qué sé por alguna cosa así pero no porque venía a hablar no qué bueno estos puteros por qué vienen a la prostitución quizás su deseo principal no sea el de penetrar ¿no? pero sí viene a llenar esos vacíos emocionales que tienen quieren sentirse admirados quieren sentirse adulados decir sí a todo qué inteligente eres qué bien sabes de todo claro eso que fuera de la prostitución las mujeres ya decían mira Majo o sea deja de dar la pelmada que tampoco eres tan interesante sabes me aburres ¿no? pero claro la prostitución siguen siendo y pueden seguir viviendo dentro de ese narcisismo eso de mírame qué brillante soy yo hombre tú aquí a que me adoras y tal y estos hombres se sienten muy bien porque encima sienten que han hecho un acto de favor a la humanidad porque claro pobrecita esa mujer ¿de qué iba a comer si no? es que es que es bueno en el fondo ¿no? y es más para mí es uno de los peores puteros porque esos puteros no sólo quieren comprar el cuerpo el tiempo y la mente porque no nos permiten disociarnos tenemos que estar ahí escuchando sus choradas y sonreír y tal pero también quieren comprar aquello que las prostitutas guardamos como oro en paño que son las caricias los besos y los sentimientos sinceros porque es o sea para nosotras la penetración no tiene la misma carga que para cualquier otra mujer que no haya pasado por ahí eso para nosotras no significa lo mismo pero los besos y las caricias sí nos duelen porque son aquello que guardamos para compartir sinceramente con quien deseamos queremos amamos o ponemos la ilusión ¿no? bueno pues este este gilipollas de putero majo lo quiere comprar todo por un billete no es listo ni nada el tío o sea fijaros menos mal que es el majo porque si no no sé a dónde íbamos a acabar entonces vemos como son maltratadores psicológicos físicos emocionales o sea nada bueno tiene un putero majo bueno ese es el putero majo sigamos ya veremos está el putero macho el putero macho es aquel que viene a satisfacer sus deseos sexuales y viene a poner en práctica todo aquello que aprende en la pornografía porque cada vez como consumen desde edades más tempranas y como cada vez este perfil es un perfil de un putero joven que viene en grupo a ejercer la dominación y la tortura sexual normalmente vienen de despedida de soltero después de la comida de tal cumpleaños o sea todo acaba ahora en los puticlubs y esas prácticas violentas esas prácticas denigrantes la llevan al cabo con total impunidad y nosotras lo que tenemos que hacer es hacer el papel de la actriz porno dejarnos hacer y claro todo eso teniendo en cuenta que en los prostíbulos durante las 24 horas del día se emite pornografía dura porno mainstream en todas las teles o sea lo único que vemos es culos agujeros pollas y cosas así entonces claro ¿cómo puede alguien pretender que no nos afecte psicológicamente y que no se nos anule la humanidad la voluntad y todo lo que tenga que ver con reconocernos a nosotras mismas como personas? bueno pues ese putero esos puteros ejercen la violencia atroz y se van y les da igual y luego está el putero misógino aunque yo pienso que todos estos tienen una carga de misoginia y machismo por supuesto que sí pero hay uno que sobre todo es el peor porque el putero los hombres misóginos encuentran cada vez menos espacios en la vida esta donde nosotras avanzamos y entonces la prostitución es el lugar ideal donde pueden poner en práctica esa guerra contra todas las mujeres y con ese putero me es muy difícil todavía narrar lo que se llega a sobrevivir y quizás cuando escriba mi libro lo pueda hacer de momento solo puedo decir que ser humillada ser pellizcada ser violentada golpeada dejada sentir que tu vida pende de un hilo y en esa situación elegir si salir corriendo o quedarte quieta para sobrevivir tener solo un segundo para ello es clave yo en todas estas ocasiones me quedé quieta para sobrevivir pero claro el impacto de la violencia se queda ahí y cuando me preguntan ¿hace cuánto que saliste de la prostitución? es una pregunta interesante porque hace 11 años que salí de la prostitución físicamente pero psicológicamente yo creo que es todo un proceso de por vida salir de la prostitución porque siempre siempre se queda algo ahí dentro y es por eso por lo que me siento unida a mis hermanas y también el reconocimiento a las que ya no están porque muchísimas mujeres son asesinadas dentro del sistema prostitucional nosotras en nuestra base de datos en feminicidio.net tenemos 42 casos documentados que bueno posiblemente sean muchos más y hay muchas desaparecidas pero no contamos con las mujeres que se suicidan después de esa experiencia concentracionaria no contamos con las mujeres que acaban su vida después de las enfermedades que generan toda esa experiencia concentracionaria del abuso de sustancias tóxicas de las enfermedades de los abortos de todo lo que tiene que ver con la supervivencia ahí y cuando hablo de una experiencia concentracionaria y cuando os digo que nuestras carreteras están plagadas de campos de concentración os hablo de todo esto porque sobrevivir las 24 horas del día al miedo pero miedo no solo a sufrir violencia física sino miedo a no conseguir el dinero para pagar al proxeneta la habitación y todo ello miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual miedo a los embarazos no deseados miedo miedo y miedo eso no es un trabajo eso no lo podemos permitir y creo que si que si tenemos la generosidad de ver más allá y de pensar en qué mundo queremos dejar en herencia para las futuras generaciones no existe otro debate sobre la prostitución que aquel en el que nos planteamos y nos preguntamos cómo vamos a abolir la prostitución esto es feminismo o barbarie muchas gracias gracias